En este mes de abril, seguramente será un mes muy importante para el Rotary Club del Distrito 4190 de Veracruz de México, ¿no? ¿La primera vez que llegan a Argentina? Así es, primera vez que estamos en este país. Mi nombre es Aida Palma Trujillo, desempeño la profesión de licenciada en psicología y vengo de México, del estado de Veracruz, Córdoba, Veracruz. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Antonio Ramírez Rojas. ¿Tu actividad? Soy periodista, licenciado en ciencias de la comunicación. Bueno, ¿venís con alguna expectativa para Argentina la primera vez? Así es, la primera vez que estoy en este país, específicamente en la provincia de Santa Fe y bueno, recolectando información para compartirla con los compañeros periodistas de Orizaba, Veracruz, México. Bueno, el caso de esta integrante de la delegación nos ha manifestado que ha tenido un problema con esta temperatura de 21, 22 grados para nosotros. Ella se vio comprometida ya como casi invierno. ¿Por qué? ¿Tu nombre? No, buenas noches. Mi nombre es Kira Toriz. No, tanto como problema no. Lo que pasa es que nosotros, bueno, por lo menos una servidora viene de un clima un poco más cálido. Creo que para nosotros nos, como que es un poquito más frío, más húmedo. ¿Llegaron a temperaturas de cuánto? En Veracruz 45, 48 generalmente y a veces hasta 51, 50. Claro, con esto ya es frío para ustedes. Un poquito, si no frío al menos es más fresco. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Carla Iveta Blada Hernández y soy licenciada en Administración de Empresas. ¿El tuyo? Edgar Mauricio Vera Campos y soy docente. Bueno, la gente de México está visitando la República Argentina y ¿cuál es el motivo que los ha traído ustedes aquí? Es un intercambio de grupo de estudios en el cual es un intercambio cultural en el cual el programa de Rotary envía cinco integrantes, en este caso de México, y a la vez nuestro país vamos a recibir en mayo cinco integrantes de aquí, de este país de Argentina y pues intercambiar costumbres, conocer el comercio, la industria y algo que sea afín a la profesión que desempeñamos. Ya han recorrido algo, ¿qué vas a tener para llevarle a tu gente allá como periodista de lo que más te ha impactado aquí? Bueno, principalmente las pampas, la gastronomía, que ha sido excelente en todos los lugares que hemos estado, los pueblos desde el Trévolve, Santa Fe, San Genaro, María Susana, diversos, que es muy rica toda su comida. Y bueno, en el ámbito cultural, bueno, muchos pueblos de tradición y algunos no tan antiguos, ¿verdad? Las plazas, todo eso es un gran acervo cultural. El caso tuyo, que trabajas en marketing específicamente, ¿qué es lo que has notado afín a lo que ustedes hacen en Puerto Veracruz? Lo que pasa es que en el puerto por la misma cantidad de gente, bueno, hoy somos de un millón trescientos mil habitantes aproximadamente. Es más la contaminación, por así decirlo, de publicidad que existe. Aquí lo que vemos que es a nivel provincia, bueno, hay estaciones radiales, estaciones de televisión, pero no se podría decir que está tan saturado como en mi ciudad, por la misma cantidad de densidad de gente. Y el caso tuyo en particular, ¿qué es lo que más te ha gustado, por lo menos en estos kilómetros que has recorrido? Los paisajes de la promesa de Santa Fe, la gente que es muy amable, que es muy cordial, que es muy hospitalaria, que nos ha recibido realmente con los brazos abiertos. También me ha gustado la tranquilidad de las calles, la seguridad que aquí se respira. Hoy, vos sos maestro, ¿no? Y hoy han recorrido algunas instituciones educativas aquí en Humberto Primo. ¿Qué te llevas de lo que has visto y lo que has compartido con los chicos y maestros? Bueno, yo me llevo excelentes experiencias. Hemos tenido la oportunidad en cada localidad que he podido estar, visitar una escuela por lo menos y conocer a los alumnos, platicar con los colegas, con los directores, conocer la estructura, la infraestructura de las escuelas. Me llevo bastante. El caso particular del Rotary Club, han charlado ya con el presidente de aquí, de Humberto Primo. ¿Hay posibilidad de hacer intercambios de algún proyecto, algún programa? Sí, precisamente el día de hoy estábamos dialogando la posibilidad de hacer un intercambio corto con profesionistas. Decimos nosotros una hermandad, que a la vez, mi distrito 4.190, podamos recibir jóvenes y a la vez nosotros enviar a esta municipalidad jóvenes también de allá. Bueno, así que en líneas generales les ha gustado esta provincia de Santa Fe, especialmente este pueblo, y creo que no lo dicen por compromiso, porque nos han comentado que han tenido buen acogimiento en las distintas instituciones que han realizado. Así es, realmente, como les decía, similitud con los mexicanos en cuestión de que son generosos, son hospitalarios, y pues en eso creo que por ser latinoamericanos nos hace ser algo en común. Los integrantes del IGE 2008, Intercambio de Grupo de Estudio, queremos tener unos presentes de nuestra, de cada una de las regiones del Estado de Veracruz, así también de nuestro bello país médico, Viva México, en algunas polleterías, región de las altas montañas, del Estado de Veracruz, de las ciudades donde venimos cada uno de nosotros, entre otros. Y bueno, mi compañera Carla, de la entrega, y mi compañera Gira, también ahora. Gracias.